De lo viejito pero bonito, titulado, besos y cerezas, besos compa, la prueba de Luis Sarazar, dice más o menos así, espero y sois un agrado, para que comparten nuestras redes sociales, y dice... No comiences a besar, porque así empiezas, ya verás que soy igual que la cereza, primero olvidenlas, los otros sí olvidenlas, y no cuentes porque pierdes la cabeza. No se puede rehusar a dar un beso, que el galán enamorado pierde el sesión, me dice con la hermosa, vida mía por favor, besame que tus besitos son mi amor. Deja besarte chillar, tus labios rojos, como cerezas, y quiero limar de tus labios, miles de amores, miles de terneza, y quiero probar de tu boca, el dulce jugo de la cereza, besos son mi alegría, ay vida mía, son mi ilusión. No se puede rehusar a dar un beso, el galán enamorado, no pierdes eso, no pierdes eso, me dice con perdón, vida mía por favor, besame que tus besitos son mi amor. Deja besarte chillar, un labio roto, como cerezas, y no cuentes eso, yo quiero. Quiero limar de tus labios, miles de amor, y de terneza, quiero probar de tu boca, el dulce jugo de la cereza. Esos son mi alegría, ay vida mía, son mi ilusión